...y los presupuestos son cortos, pero la pasión y la inquietud es grande, siempre pasa lo mismo en el territorio. Y allá, por el 2003, nació la Red Federal de Municipios Turísticos Sustentables, como una declamación de los municipios, de la necesidad de hacer sostenibles nuestros municipios, de que mejoren la calidad de vida del habitante, de intercambiar conocimiento. Y a partir de ahí creo que se generó una familia muy grande, que de a poquito se comenzó a denominar directamente Red Federal de Club. Nos acompañamos tanto que vamos viendo en el camino cómo vamos, hay gente que ha ido de Chaco, hay gente que ha cruzado de Puerto Iguazú, la linda de Colonia Carolla, los chicos de Federación, la gente de Aguilares. Entonces, bueno, vamos cruzando el país y la verdad que en el grupo que tenemos vamos acompañándonos. Y esa misma compañía nos la hacemos en la gestión también. Cuando alguien necesita algo, o recién arranca una gestión, bueno, por supuesto nos vamos apuntalando con el bagaje de conocimiento que vamos acumulando con el paso de los años. Gestionar un destino no es fácil, para nada, tiene muchas incumbencias a la hora de practicarlo. Creemos mucho en el desarrollo sostenible, nos cuesta a veces practicarlo, pero creemos en eso. Así que es más que un gusto estar acá, entre tantos colegas, entre tanta gente de la familia jurídica. Y auguramos, porque sabemos, porque nos conocemos, que el vigésimo primer encuentro...